Se suma a Outes, la pelota para Maradona, Maradona habilitado, adentro está Outes, Maradona, Maradona a gol, 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 gol argentino, Maradona a los 25, cuando todo se esperaba en el pase, cuando el arquero fue a buscar el centro, cuando toda Escocia estaba convencido que Maradona no podía disparar, allí Maradona se lo puso contra el primer palo, a los 25 Maradona, Argentina 3, Escocia 0. Maradona, gran maniobra de Maradona y ustedes observaron con la absoluta tranquilidad con que definió la jugada, con la clase de los elegidos. No vamos a descubrir ahora a Maradona, pero sí le vamos a decir que parece de los más experimentados, cuando sabemos que todavía le está faltando experiencia internacional. Con la frialdad que realizó el amague, se fueron de paseo los dos defensores, incluido el arquero, Maradona después eligió el lugar y tranquilamente provocó el aplauso que brotó de inmediato, festejando una conquista del conjunto adversario de la selección local.